Es hora de que se pueda aplicar sin inconvenientes y sin interrupciones judiciales la ley de medios que ha sido votada muy mayoritariamente en las dos cámaras del Parlamento Argentino y que tiene un enorme apoyo social verificado en una discusión de cinco años previos a esa aprobación de la ley. Así que esta ley, aprobada por el apoyo de grupos periodísticos, de ONG, de radios comunitarias, bueno, esperamos que pueda aplicarse sin inconvenientes y sin las interrupciones judiciales, una de las cuales ha sido planteada acá en Mendoza. ¿Por qué ustedes defienden esta ley de servicios de comunicación audiovisual? Porque consideramos que es una ley de la democracia, para la democracia, para democratizar la comunicación de la gente, para que todos se puedan expresar y no para que algunos grupos comerciales muy centrados la manejen la comunicación. Entendemos que la suspensión de la ley de servicios de comunicación audiovisual, por medio de una medida cautelar, dada por la jueza pura de Arrabal, va atenta contra el derecho ciudadano de una ley que es la más discutida, creo que de la historia argentina, elaborada con la participación popular, de gente no solo del medio, sino también de distintos sectores del quehacer, artístico, intelectual, barrial, etc. Y en este momento estamos sin ley. Y nosotros lo que entendemos es que la democracia solamente puede ejercitarse con pluralidad de voces. ¿Por qué se han dado cita aquí en el juego federal de Mendoza? En adhesión al reclamo, en adhesión a un reclamo que es legítimo, porque se han cometido muchas irregularidades antes de la presentación del amparo del diputado Enrique Tomás, porque debería haberse presentado este amparo, no en tribunales federales de Mendoza, sino se tendría que haber presentado en Capital Federal. Yo creo que el diputado Tomás primero se olvida de que hay gente que lo votó y los medios de comunicación hay trabajadores. Detrás de un periodista hay un trabajador. Yo creo que el diputado Tomás se olvida de que ese trabajador tiene una familia y hay muchos trabajadores que están esperando esta aplicación de esta nueva ley para tener una fuente de trabajo. No se olvida, diputado Tomás, que los trabajadores de prensa en la privatización de la época de Menem quedaron muchos puestos de trabajo sin ocupar. Así que, diputado Tomás, por favor, acuérdese de los trabajadores. Legítimamente este conjunto de sectores de Mendoza, el radio de difusores Pymes, en fin, un conjunto de sectores que eran beneficiarios de la nueva ley de la democracia, están hoy reclamando que se restituya ese derecho, la plena vigencia de la ley y la puesta en marcha de los objetivos que fueron parte de todo el proceso de trabajo, militancia y organización de los últimos tiempos en los foros y en tantos lugares para lograr la aprobación de esta ley, apuntando al desarrollo de la producción de contenidos locales y regionales, a estimular la presencia de nuevos actores y de nuevas voces en los servicios audiovisuales. Nosotros venimos a decir que esta ley que construimos debe aplicarse y estamos dispuestos a movilizarnos aquí, como lo están haciendo ustedes y en todo el país, para que esta ley se cumpla y se aplique. ¿Por qué es ley? Porque esto es respetar la institucionalidad, porque algunos no se dieron cuenta que la dictadura terminó y tiene que terminar también la dictadura de los grupos económicos que con su prepotencia pretenden imponernos la ley de la selva. Nosotros entendemos que la ley tiene que estar en pleno funcionamiento porque así fue votada y no tiene que ser frenada por el Poder Judicial. A ver, acá la oposición cuando no les gusta, cuando salen las leyes, recurre a la justicia y la justicia le está dando la razón en muchas cosas. Entonces se están mezclando acá lo que es los poderes y eso yo creo que complica mucho en lo institucional para el futuro de la República Argentina y para este proceso y este proyecto de país que se está llevando adelante. Gracias. 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 Gracias.